El director de la revista Luna Nueva, Omar Ortiz, invita a los tulueños a ser parte del evento Movimiento Universal por un Mundo Sin Muros. El 28 de febrero a las 7 y media de la noche se llevará a cabo el evento titulado Por un Mundo Sin Muros, con el fin de reunir a poetas de más de 30 países que quieran expresar su opinión a las restricciones sociales y culturales del siglo XXI. El 28 de febrero del año en curso, la revista junto al Son de Boni se está sumando al Movimiento Universal o Internacional por un Mundo Sin Muros. Es un evento que convoca a poetas de todas las regiones, no solamente de Colombia, sino de más de 30 países, a pronunciarse frente a las restricciones que se quieren imponer en cuanto a fronteras, condiciones de color, de sexo, de preferencias, gustos sexuales, etc. La importancia del evento radica, según Omar Ortiz, en la necesidad de una sociedad más tolerante e incluyente. Pensamos que el mundo tiene que ser amplio, tiene que ser diverso y tiene que ser incluyente. Entonces, se está convocando a esta jornada a las 7 y media de la noche en el Son de Boni, el jueves 28, para que quienes tengan textos poéticos o que tengan que ver sobre esta temática, vayan a leerlos y nos reunamos precisamente para hacer este tipo de testimonio frente a las restricciones que se nos quieren imponer. El evento, además de buscar reunir personas que compartan sus textos, la revista realizará un dossier de los mismos con una muestra desde las finas letras de cómo sería un mundo sin muros.